Bienvenidos a un nuevo episodio del Café de Aventura Gráfica. Debo partir hoy diciendo que el episodio anterior fue bloqueado en algunos países por eso de las restricciones de área, muy probablemente debido a que agregué el trailer de la serie de anime de Persona 5, así que para evitar eso ya no insertaré trailers de series o películas. Bueno, partamos con los contenidos de este café. La semana pasada estuvo llena de noticias, puede que este episodio resulte más largo, así que si pueden, acompañen el café con algún bocadillo. Por fin hemos visto gameplay de la versión remasterizada de Dark Souls. Debo confesar que esperaba algo más, injustificadamente eso sí, porque siempre se dijo que esta es una remasterización y no una remake. La gran mayoría de las texturas ha mejorado, así como la iluminación, unas pequeñas animaciones en los escenarios, como hierba que se mece con el viento y algunos pequeños cambios en la usabilidad del juego, como poder cambiar el tamaño de la interfaz de usuario y esas cosas. El juego luce definitivamente mejor que la versión original de PC con mods incluidos. Destellos y otros post procesos de la imagen son ahora más precisos y sutiles. Quizás a muchos no les convenza este cambio, la imagen se ve un poco más clara, pero el fuego y las almas que dejan los enemigos también lucen más cercanas a como las vemos en Dark Souls 3. En el juego mismo, aparte de algunos frames extras para ciertos cinemáticos, nada ha cambiado. Los enemigos están donde mismo, el control es igual, el gameplay debería sentirse exactamente como en el original, con la salvedad de que el juego corre ahora a 60 frames y con posibilidad de jugarlo en 4K. En Nintendo Switch correrá a 30 frames y se podrá jugar a 1080p y a 720 en el modo portátil. Lo que más cambia es el multijugador, que ahora es más parecido a Dark Souls 3. Podemos pedir ayuda a dos jugadores más, o ser invadido por tres jugadores. Podemos setear un password para jugar con amigos, etc. Muchos opinan que hacer cambios al gameplay y esas cosas hubiesen sido casi un sacrilegio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hubiese sido necesario rebalancear el juego si se introducían cambios al gameplay? Como por ejemplo poder rodar en cualquier dirección cuando hacemos locón. Algunos veteranos de la saga Souls esperaban que esta versión mejoraría los contenidos poco pulidos y claramente incompletos que tenía el original, pero al parecer no será así. Muchos sitios recomiendan comprar este título solo en caso que nunca hayan jugado el original, porque para quienes ya lo experimentaron, aparte de volver a jugarlo en la generación actual, no encontrarán nada que les sorprenda. Si están en la duda de comprarlo o no, les recomiendo ver gameplay en 4K, que representará mejor la calidad visual, porque en aventura gráfica hacemos los videos con renders livianos, para ahorrar espacio en el disco, y a eso hay que sumarle la compresión de imagen que pone YouTube. Dicho todo esto, si nos olvidamos de las expectativas que muchos nos hacíamos con este título, es un remaster que cumple bien, respetando bastante el juego original. Quizás para algo más sorprendente habrá que esperar a la rumoreada remake de Demon's Souls. Y hablando de remasterizaciones, el 21 de septiembre será el lanzamiento de la recién anunciada y por mucho tiempo rumoreada remasterización de Spyro el Dragón, ahora llamada Spyro Reignited Trilogy, para PS4 y Xbox One, y según algunos sitios también para Nintendo Switch. Y sí, contendrán los 3 juegos originales remasterizados en un solo paquete. En el papel es una remasterización, pero luce bastante como una remake. Acabamos de hablar de la de Dark Souls, en la que tenemos que esforzarnos un poco para notar las diferencias. Comparada con esta, bueno, al parecer los desarrolladores no se ponen de acuerdo en cuándo un remaster pasa a ser una remake. También hemos visto que Ghost Recon anunció la semana pasada algunos contenidos para este segundo año de existencia de este título. Recordemos que Ubisoft es una de las compañías que promueve la filosofía de que los juegos ya no son un producto, sino un servicio, lo que implica sucesivos lanzamientos de contenido extra para sus títulos, en lo que ellos han definido como longevidad de hasta 10 años. A lo largo de la historia de este juego hemos visto que agregan una serie de desafíos, DLCs y un modo de PVP. En un trailer anunciaron que este año veremos 4 grandes actualizaciones llamadas Operaciones Especiales, que incluirán contenido para un jugador, tanto como para el cooperativo y PVP. La primera de ellas será lanzada este martes 10 de abril e incluye la tan solicitada opción de personalizar la vestimenta y accesorios de los compañeros de la unidad, así como también una misión y desafíos, todo para el modo de un jugador. Para PVP veremos un nuevo modo de juego llamado Sabotaje y 5 nuevos mapas, además de una nueva clase para este modo, que será la primera de 6 que se lanzarán durante este año. Personalmente recuerdo haber jugado bastante de este título en 2017, y pese a la exageradísima balística, lo repetitivo de las misiones y lo fácil que se volvía después de un rato, en general me gustaban las mecánicas de combate y la libertad que ofrecía. Aunque los veteranos de la saga siguen diciendo que este título carece de todo lo que hacía interesante a un buen Ghost Recon clásico. Hoy también se anunció que la primera misión especial consiste en trabajar con un aliado, que no es nada más ni nada menos que Sam Feature de la saga Splinter Cell, cuya voz ha vuelto a ser la del actor Michael Ironside, lo cual son excelentes noticias para todos los fans que lo echaron de menos en Blacklist. Ítems relacionados a Splinter Cell estarán disponibles el 10 de abril para comprar o si tienen el pase de temporada. También como recompensa de la misión podremos obtener los icónicos visores de Sam Feature. ¿Este anuncio tendrá algo que ver con el supuesto rumor sobre un lanzamiento de un nuevo Splinter Cell este año? Si Ubisoft prestó atención a las quejas sobre la voz de Sam Feature, ¿prestará atención a la decepción de los jugadores sobre el cambio de tono de la saga? ¿Volverá a las raíces en un eventual lanzamiento? El tiempo nos aclarará esas dudas. Otra super noticia de la semana pasada es que por fin tenemos fecha para Spider-Man. Veremos este esperado exclusivo para PS4 el 7 de septiembre de este año. También sabemos que el juego correrá a 30 frames tanto en PS4 como en PS4 Pro. El mundo abierto será varias veces más grande que el mapa que Insomniac hizo para Sunset Overdrive. Tanto que implementaron un sistema de fast travel en el que Spider-Man usará el metro de Nueva York. También sabemos que en el juego podremos encontrar componentes y craftear trajes icónicos para nuestro personaje, cada uno con habilidades que podremos instalar en el set que nosotros queramos. Según Game Informer que entrevistaron a los desarrolladores, dos de estos trajes serían el de Spider-Man Noir y el de luchador de los inicios de su historia. También sabemos que habrá secciones del juego donde podremos controlar a Mary Jane. Además, el título incluirá un Photo Mode para sacar capturas de pantalla. También podremos hacernos selfies con los NPCs e incluso hacer gestos y saludos a los transeúntes. Pero hasta el momento, lo más divertido parece ser el control que tendremos al viajar usando la tela de araña. Quienes han probado el juego nos cuentan que nos balancearemos activamente controlando a Spider-Man. No consistirá en apretar un botón y ver a nuestro personaje hacer piruetas fantásticas, sino que será parte importante del gameplay. Usaremos R2, L2, X, L3, círculo y combinaciones de estos, y después de un rato ya estaremos intentando maniobras cada vez más complejas, haciendo piruetas, dependiendo de las físicas y la inercia del movimiento. Podremos volvernos tan hábiles que seremos capaces de doblar una esquina con una maniobra cerrada e incluso virar en forma de U. También podremos correr por las paredes, lanzar nuestra tela a puntos específicos para agarrar un tremendo impulso, y muchos movimientos especiales podrán ser desbloqueados al avanzar por el juego. Todo esto gracias a que el juego estará constantemente haciendo cálculos y transiciones entre animaciones mientras recorremos la ciudad de Nueva York. También nos han contado que las animaciones del personaje en combate son tremendamente fluidas y gráciles, además podremos usar elementos del escenario y lanzárselos a los enemigos, y todo esto sin mencionar aún el uso de la telaraña. Así que tanto el sistema de combate como el balanceo usando la tela nos permitirá mucha improvisación y experimentación, lo que se traduce finalmente en la diversión que uno esperaría de lo que parece ser el mejor juego de Spider-Man desde el año 2000. Ahora, dejé una de las mejores noticias para el final. La semana pasada se anunció finalmente el lanzamiento en agosto de Divinity Original Sin 2 para Xbox One y PS4. Considerado como uno de los mejores RPG al estilo clásico de PC que se han visto en años, desarrollado por el estudio Larian de Bélgica, ha sido elogiado como una obra maestra con apartados de jugabilidad y combate extremadamente sólidos y una libertad que lo hizo muy popular durante su lanzamiento. Hay quienes se atreven a decir que es el RPG con más libertad desde el clásico juego de mesa, calabozos y dragones. Y eso es decir muchísimo. Divinity Original Sin 2 se basa en combate táctico por turnos. Los personajes los movemos usando puntos de acción y para el combate podemos valernos del entorno y nuestros poderes, dejando bastante espacio para inventar nuestras propias estrategias. Por ejemplo, podemos congelar suelo húmedo para que nuestros enemigos resbalen. La ventaja de atacar desde terreno alto nos hará infligir más daño. Podemos encender aceite e iniciar un incendio sobre nuestros enemigos, o incluso electrocutar un charco de sangre y transformar a un enemigo muerto en una trampa. Esta aventura de rol ofrece entre 50 y 60 horas sólo para la campaña principal, con una historia detalladísima. Está llena de excelentes misiones secundarias realizadas con maestría similar a las de Witcher 3. Las decisiones tienen mucho peso, pues podríamos ignorar un personaje o elegir una opción y no conocer todo un arco argumental relacionado a esa historia. Y nos sorprenderemos al descubrirla recién en una segunda partida, o tercera, incluso cuarta. Es imposible experimentar en una partida todo lo que ofrece el juego. Tenemos 5 razas para elegir, con más de 10 clases diferentes. Podremos elegir personajes pre-seteados con historias interesantísimas que encajan dentro del relato general del juego, con sus propios quests, o bien crear nuestro propio avatar desde cero, y todo lo mencionado anteriormente es personalizable. Los desarrolladores han adaptado el juego y la interfaz de usuario para las características de las consolas, tanto para un jugador, cooperativo de 4 participantes, y pantalla dividida para 2 jugadores, aparte de una arena para hacer PvP. Será una gran oportunidad para jugar en consolas este premiadísimo juego de PC. Características exclusivas de la versión para consolas serán anunciadas a medida que se acerca la fecha de lanzamiento. Para terminar, ¿qué opinan de los juegos que vimos en este café? ¿Qué les parece la remasterización de Dark Souls? La comunidad ha estado bastante dividida con respecto a este tema. Personalmente yo me sumé a los juegos Souls con Dark Souls 2, y pese a nunca haber jugado Dark Souls 1, aún no estoy seguro de comprarme el remaster. En el 2 me enganché por completo de la serie, y me gustaría volver a jugar uno. Quizás volver a hacer los videos de los combates contra los jefes y las estrategias, pero no sé si tendría mucho sentido hacer guías para jefes de un juego que ya tiene 7 años. Bueno, no eran guías, porque una guía se supone que analiza al enemigo de forma exhaustiva. Lo que hacíamos era mostrar algunos tips para ahorrar tiempo y daño, para que los jugadores los usaran en sus propias estrategias. En este canal no tengo videos de ese tipo, pero por 5 años tuve un canal en inglés. No hablando en inglés, sino usando cajitas de texto. El canal se llamaba 2236 Gaming. Bueno, se llama, porque aún está en línea, pero no volví a subir contenidos ahí. Decidí que podría hacer más y mejor contenido si podía hacer videos locutados en mi propio idioma. Eso da muchísima más libertad, y así nació Aventura Gráfica, y poco a poco vamos creciendo y mejorando la calidad de los videos. Si saliera un nuevo juego Souls, volvería a hacer esos contenidos, especialmente mis favoritos que eran los Fashion Souls. Donde mezclábamos partes de armaduras, creábamos personajes y les inventábamos historias muy malas. Pero eso era parte de la diversión. Otro de mis videos favoritos de esa época fue una serie que inventó mi hermano, que se llamaba Las Aventuras de Seer Fat Dragon. Y era un personaje súper creído, pero pésimo en combate, que se dedicaba a fastidiar a los jugadores en PvP, pero en buena onda, no troleando. Y ese personaje tenía una debilidad, que se enamoraba de él. De todas las waifus de Dark Souls, y de fondo sonaba la música de Ranma y Medio y Slam Dunk, y todo con un humor muy absurdo. Era un tremendo trabajo de semanas y semanas que le tomaba a mi hermano hacer esos videos. Si los desean ver, los dejo como enlaces ahora al final del video, pero tienen textos en inglés. Gracias por haber compartido el café de hoy. Para más noticias y contenidos, sigan en la sintonía de Aventura Gráfica. Gracias por todo su apoyo y sus mensajes. Nos vemos en el próximo video.